¿Qué pasa en este declive de Donald Trump con la pandemia Salfate? ¿Tiene que ver algo? ¿Le ha afectado de alguna forma? Sin duda alguna, el golpe más fuerte, yo creo que son dos en realidad. Uno, el asesinato de George Floyd. Oiga, y simplemente, ustedes han dado una cantidad de datos tan interesantes, querida Monty y Michael, que entendemos que estamos hablando de políticos, o sea, estamos hablando de personas, digamos, que tienen un cierto, así como hemos hablado de gen del mal, un cierto apetito por el poder que es inclaudicable y que claramente en realidad eso está por sobre cualquier intención de ayudar a los demás, y esto ya sean de izquierda, derecha, central, whatever, la verdad es que los políticos, digamos, tienen esta naturaleza un poquito perversa, la verdad. Ahora, uno decía el asesinato de George Floyd, lo otro, a no dudar, lo hecho terrible que tiene que ver con el coronavirus. Tenemos este titular que nos llega de France24.com que dice así, la pandemia, ah, no, si no, le pasa la factura a Donald Trump. Bajen las encuestas y Biden toma ventaja a propósito de lo que decía Monty, de que él sí se muestra con cuidado, como la mascarilla, por ejemplo, y por otro lado están los bolsonaros, están los Donald Trump, que dicen, jótense nomás, abrázense, bésense, y que ya hoy día está arriesgando multa del presidente de Brasil, muy similar en esta línea de Donald Trump, de que vuelva a presentarse a hacer algún tipo de curso, conferencia o reunión sin usar la debida mascarilla. Ojo, a mediados de marzo, Donald Trump iba más o menos, como les comentaba al comienzo. Bien, así como si hubiera una postulación a la nueva presidencia en ese mismo momento, gana, sí o sí. Hoy día está poco claro y la verdad es que se va para abajo. Estamos hablando de 125.000 víctimas fatales. Incluso el demócrata, ¿cierto?, alcalde de la ciudad de Nueva York, que ha sido la más golpeada, me refiero a Bill de Blasio, acusó al mandatario, a Donald Trump, de haberle dado la espalda a su ciudad. Dijo el alcalde, es tan sencillo como esto. El presidente Donald Trump puede salvar la ciudad que ha sido su hogar, ¿cierto?, donde tiene su grande edificio, o puede dar la espalda. Y fracasar en proteger a los neoyorquinos. Ahora usted está fracasando en proteger a la gente con la que creció. O sea, ahí le pegó, obviamente, un canillazo tremendo, porque está diciendo que en realidad a usted no le importa nada, ni siquiera la ciudad que lo convirtió en el súper potentado que es usted hoy en día. Así que ahí lo mató. No, pero mira, para muestro un botón. New York, sí que es el estado que está ahí al ladito de Nueva York, están en cuarentena y ellos tienen cerrado absolutamente para las personas que no residan ahí. De hecho, quienes viajan tienen que estar en cuarentena por lo menos 14 días súper encerrados y nadie puede salir ni entrar. Bueno, Trump viajó a New Jersey porque él dijo que él no era un civil. Por lo tanto, él podía hacer y deshacer, entrar a la ciudad, que él tenía la facultad de hacerlo. Entonces, son... ¿Fue a comprar vino? Tú dices, no sé si fue a comprar vino, habría que averiguarlo, pero él se dio la libertad. ¿Quién le preguntaba nomás? Sí, tú sabes que esas cosas pasan en todas partes del mundo. Entonces, uno se pregunta de verdad, o sea, ¿cuál es esa respuesta? Yo no soy un civil. Bueno, no eres un civil, pero eres un ser humano. Eres un ser humano que viaja con una comitiva de, no sé, 20, 30 personas más que también pueden exponerse al contagio y también pueden propagar el virus. Por lo tanto, yo creo que esa falta de criterio es la que tiene también muy cansada incluso a su sector porque, está bien, los republicanos siempre han apostado por una economía y sabemos que Estados Unidos es un país capitalista que le importa muchísimo generar lucas. Pero al final, su propio sector se está dando cuenta que qué vale más, proteger la vida humana o vamos ganando plata a costa de lo que sea. Porque detrás de la economía también hay gente. Si no hay gente para trabajar, para potenciar esa economía, ¿cómo pretende que el país se recupere? Si esa es la cosa que uno no logra entender. Te doy cuenta, Monti, que es como una matemática tan simple pero que los políticos, como muy acertadamente decía Salfata hace un rato, con esta aspiración a poder, ya más parece ser que no hacen esa suma. Estaba leyendo diversos artículos de analistas que hablaban y todos coincían en cuatro puntos de por qué Estados Unidos está tan mal con respecto a la pandemia. Y los cuatro puntos, a mi juicio, son prácticamente responsabilidad completa de Donald Trump. Y ahí uno puede entender por qué está baja en las encuestas y esta molestia de los ciudadanos. Primero hablaban de la lentitud en las tomas de decisiones. Se tomaron las decisiones muy lentas en Estados Unidos que al principio efectivamente se esperó como ah, no, mira, si este es un virus, es chino, va a durar tres días. ¿Cómo juguete chino? ¿Va a durar poquito, poquito? No, no, no va a afectar absolutamente nada. Como acá, mira qué coincidencia, cómo se juntan los políticos. El segundo punto de por qué la pandemia estaba tan mal tenía que ver con los problemas de los test. Ocurrió algo en Estados Unidos, a diferencia de otros países, que primero llegaron muchos test muy malos, de partidas falladas, que tuvieron que retirarlos completamente porque no se revisaron, no sé bien, no logré llegar de dónde los habían adquirido, pero que estaban malos. Y además tuvieron un acceso súper limitado, sobre todo en la primera instancia, para que la gente se pudiera hacer realizar estos test de coronavirus. lo cual efectivamente llevó a que se siguiera propagando, de alguna forma, esta pandemia. Y un punto, Salfati, que yo desconocía y que desde la ignorancia lo empecé a averiguar ahora y lo conocí, es que el sistema de salud de Estados Unidos le jugó muy en contra, porque gran parte del sistema de salud tiene que ver con los seguros privados. Y según una encuesta a la que pude acceder del año 2018, no habían más actuales, 27,5 millones de personas no contaban con ningún tipo de seguro de salud. ¿Qué es lo que pasaba? Estas personas, si van al médico sin un seguro de salud privado, la consulta les puede salir cientos y cientos de dólares. Entonces ellos deciden no ir. De hecho, habían personas, el año 2018, que los entrevistaban y decían, oye, yo del 2013 que no voy al médico porque me sale muy caro y no tengo seguro. Si eso lo sumamos a los indocumentados, si eso lo sumamos además a las personas con medios seguros, seguros ineficientes, muchas personas sentían los síntomas, tenían que seguir su actividad normal y no podían ir al médico. Todo eso, a mi juicio, y díganme si soy muy estricto con Donald Trump, tiene que ver con política, más la descoordinación de los 50 estados. Tiene que ver con política, con un hombre que se ve que no tiene manejo de crisis. Estados Unidos hoy día no tiene un liderazgo claro. Y eso es lo que están viendo sus ciudadanos y es lo que dicen, oye, pucha, parece que el remedio va por este otro lado. O al menos, y lo vamos a hablar más adelante, es lo que la prensa nos está informando de Estados Unidos. Absolutamente, es muy interesante, en algún momento deberíamos analizar, como lo dice en su momento, este gran documentalista sobre su película Psycho, que hablaba sobre lo terrible que es el sistema médico si es que no tienes plata en Estados Unidos. Ahora, yo les decía al comienzo, te fue contra CNN, Donald Trump, ¿cierto? Porque hoy sacamos una encuesta que no me conviene. Y después contra The New York Times, y The New York Times no se quedó ahí nomás. Ojo con esta portada que la mostramos de inmediato y hacemos la traducción, obviamente en paralelo. Dice ahí, portada, ahí está el gráfico que lo demuestra, dice, el desempleo en Estados Unidos es el peor en estos momentos desde la depresión. Estamos hablando de la gran depresión económica de los años 30, que golpeó tan fuerte a Estados Unidos que finalmente dicen que fue lo que dio pie en ciertas cosas para poder entrar a la Segunda Guerra Mundial y a través de la guerra volver a levantar un negocio cuando estaba un país completamente le caído, con personas suicidándose, con personas que no tenían qué comer, con personas que robaban para poder optar a una taza de café y un sándwich. Iba a ser su única merienda de todo ese día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están hablando del sistema médico generalizado y Donald Trump, como ustedes bien ya lo han detectado, tiene una estrategia que él necesita un enemigo. O sea, su figura se realza en la medida donde tiene a alguien contra quien irse. En su momento, ¿quién fue? Kim Jong-un. Dijo con los rusos, ¿saben qué? Tengo un poco haciendo las paces, estamos tranquilitos, me voy contra el norcoreano. Y es la papa, porque finalmente te va a ir contra un gordo loco que lo único que quiere es apretar el botón y que no va a terminar mucho en nada. Y en realidad estamos hablando con dos personas que tienen el mismo grado, digamos, de desvarío mental. Pero, finalmente, cuando tú dices, porque este es como el meme, que dice, me gusta lo que dice, pero me voy a quedar con lo que haces. Y en la acción, en la práctica, fuera del micrófono, lo que tiene que ver con que yo efectivamente, ¿cómo llevo a cabo mi presidencia? Eso se ve en resultados. George Floyd, la economía, los protocolos contra el COVID-19, todo eso, Donald Trump falló rotundamente. Y como veíamos en esta portada, la verdad es que lo único que lo sostenía, oye, por último, ya, me cae mal, pero tenemos trabajo, me alcanza para irme de vacaciones. Hoy día, eso no es así. Y el único sustento que tenía el actor presidente de Estados Unidos, se le acabó. Se fue a pique y ahora solamente queda el personaje, queda el payaso. Sí, y la evidencia de esos resultados ha sido un golpe súper bajo para el presidente Trump porque hace unos días la Escuela de Negocios de Suiza, que publica todos los años un ranking que enumera a los países que han sido los más competitivos durante el año y Estados Unidos este año cayó desde el tercer lugar hasta el puesto número 10. Y ahí, por supuesto, que nuevamente le recae en el ego de Donald Trump donde él siempre quiere ser líder, siempre quiere estar dentro de los primeros tres lugares, ojalá en el primero, pero no siempre se gana. O sea, estamos en una pandemia, estamos en una situación límite, que yo creo que todo este tipo de cosas deberían ser miradas con otra óptica porque claramente ningún país está en condiciones ni de competir ni de mostrar lo grandioso que es. La única grandiosidad que se debería mostrar en este momento es la capacidad que tiene un país de controlar la crisis y de evitar muertes. Esa es la única competencia que hoy día deberíamos estar hablando, ¿cierto? Exactamente, quería.